En un luminoso día de verano, Luisito, un niño de piel blanca y rizados cabellos, comenzó su emocionante travesía por los encantadores destinos de Argentina. Su primera parada fue Mar del Plata, donde la brisa marina acariciaba su piel mientras exploraba las extensas playas doradas. Fascinado por la riqueza cultural y las tradiciones pesqueras, Luisito se sumergió en la vida costera, comprendiendo la importancia de preservar el encanto marítimo de esta joya argentina, Partido de la Costa fue su próximo destino. Un paraíso natural donde la exuberante vegetación se mezclaba con la costa atlántica. Luisito, con su piel resplandeciendo bajo el sol y sus rizos endedándose con la brisa marina, disfrutó de la biodiversidad única de la región, aprendió sobre la importancia de la conservación, el equilibrio entre el turismo y la preservación del entorno, llevando consigo un mensaje de responsabilidad ambiental, Bariloche, con sus majestuosas montañas y lagos cristalinos. Dejó a Luisito sin aliento, con su piel reflejando la frescura del aire de montaña y sus rizos bailando con la brisa alpina. Exploró los paisajes de ensueño que ofrece esta región, descubrió la magia del chocolate y la hospitalidad de la gente local, comprendiendo por qué Bariloche es un destino imperdible para aquellos que buscan la conexión con la naturaleza y la calidez de su cultura. La vibrante Villa Guésal, con sus playas animadas y su espíritu juvenil, atrajo a Luisito con su energía positiva, con su piel iluminada por el sol costero y sus rizos revueltos por la diversión. Participó en actividades recreativas y se sumergió en la alegría que caracteriza a este destino. Aprendió sobre la importancia de la recreación y el esparcimiento. Llevando consigo la alegría de vivir en equilibrio con la naturaleza, Pinamar, con sus bosques de pinos y sus playas interminables, ofreció a Luisito una experiencia serena. Su piel se impregnó con la frescura de la sombra de los árboles. Y sus rizos se movieron suavemente con la brisa del Atlántico. Descubrió la armonía entre la naturaleza y la planificación urbana, comprendiendo por qué este destino es un ojoisis de tranquilidad y elegancia. Las grutas, con sus formaciones rocosas y aguas cristalinas, cautivaron a Luisito, con su piel blanca, resaltando entre los tonos terrosos y sus rizos bailando con la suave brisa del mar. Exploró las maravillas naturales de este lugar único. Aprendió sobre la importancia de preservar la biodiversidad marina, llevando consigo un aprecio renovado por los ecosistemas costeros. Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, llevó a Luisito a las majestuosas sierras de las Águilas, con su piel fresca bajo la sombra de los cerros y sus rizos vibrando con la energía de las cascadas. Se sumergió en la belleza natural de la región. Descubrió la importancia del turismo sostenible y la conexión con la tierra, llevando consigo un compromiso con la preservación de los espacios naturales. Merlo, con su clima templado y su entorno serrano, ofreció a Luisito una experiencia serena y relajante. Su piel reflejaba la tranquilidad del ambiente y sus rizos se movían suavemente. Con la suave brisa de las sierras, participó en actividades que Promovían el bienestar y la conexión con la naturaleza, comprendiendo por qué Merlo es un refugio para aquellos que buscan renovar sus energías. En cada destino, Luisito no sólo exploró las maravillas naturales y culturales de Argentina, sino también descubrió lecciones valiosas sobre la importancia de la conservación, el respeto por la diversidad y la conexión con la tierra, con su piel blanca como lienzo y sus rizos como testigos de cada experiencia, pintó un cuadro de viaje que inspira a otros a explorar, aprender y apreciar la riqueza que Argentina tiene para hacer. Su travesía no sólo fue un recorrido geográfico, sino también un viaje de autodescubrimiento y aprecio por la vasta y fascinante tierra que llamamos Argentina. Sí.